¡Suscríbete al canal! Primero está la tapa superior a la cual ya está instalada un botón de encendido, pie apagado o el de bloqueo típico de nuestra tablet. Ahora tenemos un cable OTG. Este cable OTG nos va a servir para conectar el hub que está atrás y la palanca y cualquier puerto USB que tengamos adicional. Ahora este es el hub USB que vamos a conectar al cable OTG y nos va a brindar de cuatro puertos adicionales. Y por último el mando, la palanca, el joystick que ya está soldado. En caso que tú no sepas cómo hacer este procedimiento, te voy a dejar en la parte superior, acá arriba, chécala, una tarjetita para que te dirijas al video en donde explico hacer este mando. Ahora explicando un poco más del mando, voy a darle la vuelta. Como pueden ver, este mando no utiliza micro switch, los botones son directos. Y es el típico mando tipo sangua, ¿sí? Obviamente no es una sangua original, sino es una sangua genérica, de las que de igual manera alguna vez hice un review de este mando. Y también te dejaré en la parte superior una tarjeta para que vayas a él en caso que no lo hayas visto. Y adicional a estos botones, también se instalaron dos botones superiores, como puedes ver, para Start y Coin. Y ahora vamos a montarlo todo. Como puedes ver en la parte trasera, ya instalé este pequeño interruptor, el que nos va a ayudar para el paso de corriente. También hice los agujeros para el parlante, en el centro. Y también instalé esta pequeña entrada de corriente, la cual nos va a servir para conectar este cable a cualquier toma de corriente de nuestro hogar. Y de ahí pasa la corriente hacia el cargador de nuestra tablet. Este procedimiento simplemente lo hice por pura estética, ya que no es necesario realizarlo. Simplemente puedes dejar el cargador fuera y listo. Y del cargador sale un cable hacia nuestro interruptor y del interruptor hacia el conector. El mismo que lo vamos a conectar en esta entrada. Luego, si se fijan bien, tengo un cable, que está suelto, el cual nos va a llevar hacia una tira de LED que he instalado anteriormente. La cual en este caso no la voy a utilizar, ya que esta tira solo funciona con 12 voltios. Y el cargador de nuestra tablet nos entrega a lo mucho 5.2. Tal vez más adelante con un transformador, voy a subir esta potencia y utilice la tira de LED. Pero de momento dejémosla a un lado. Si nos fijamos en estos dos puntos, donde están soldados los dos cables, los cuales nos van a dirigir hacia nuestro parlante, el cual ya está instalado y pegado con un poco de silicón. Y nos quedan solo estos dos terminales, a los cuales vamos a instalar nuestro pulsador. Y ahora procedemos a instalar todos los cables respectivos. Así que primero instalamos el conector a nuestra tablet. Luego instalamos el cable OTG. Perfecto, ahí encaja bien. Y al cable OTG le vamos a instalar el hub USB. Lo instalamos, lo conectamos bien. Y nos percatamos de que se asegure. Así que con un pedacito de cinta type lo vamos a asegurar, cubriéndolo alrededor de las dos misiones. Exacto, ahí está bien. Lo guardamos, bajamos por aquí por el medio. Con cuidado de no arrancar ni topar ningún cable, de más. Ahora sacamos el hub. Y vamos a conectar la extensión USB que tenemos al lado izquierdo de nuestra máquina. Sí, o al lado derecho si la vemos de frente. Ya está lista, perfecto. Y ahora como pueden ver, este es el cable, el cual está conectado en esta parte. Este cable nos va a servir de mucho ya que con él podemos conectar ya sea un mouse, un pendrive, o lo que nosotros querramos conectar a nuestro mando arcade sin necesidad de destaparlo. Y por último vamos a conectar nuestro mando arcade, correcto. La placa con cuidado. Pasamos el cable USB. Y colocamos con mucho cuidado de no romper nada, la palanquita, el mando. Aseguramos bien. Y colocamos un par de tornillos asegurando nuestro mando. Ahora colocamos la tapita, con dos conectores Faston, hembra, en cada terminal de nuestro pulsador. De esta manera. Muy bien. Colocamos la tapa de igual manera con cuidado. Y la atornillamos a los costados. Previamente ya hice dos agujeros a los costados, de cada lado. Para poder colocar esos tornillos y que quede totalmente seguro. Al otro lado. Y atornillamos. Damos la vuelta y ahora vamos a ordenar todo. Cierto, por último, tenemos que conectar nuestro mando al hub USB. Exacto. Lo conectamos en cualquier puerto. Ahí está correcto. Y ahora solo nos resta ordenar todo. Colocamos bien esto hacia atrás. Guardamos este cable que de momento no lo vamos a utilizar, ya que es de la tira de LEDs. Y empujamos el cable de nuestro pulsador. Exacto, por ahí. Listo. Una vez todo ordenado, ponemos nuestra tapita. Ponemos la tapa que previamente, como pueden ver, yo ya instalé dos pequeñas patitas de madera. Con un par de grapas. Y también le hice unos agujeros para que pueda respirar nuestra tapa. La colocamos con cuidado. Y la apretamos con un pequeño tornillo. Ustedes pueden utilizar el seguro que ustedes deseen. En este caso, voy a colocar simplemente este pequeño tornillo. Y para acabar este mando arcade, vamos a colocar la mini marquesina. En este caso, he utilizado un pedacito de Sintra que tenía por ahí. Y vamos a pegar este vinil adhesivo. Este mini vinil adhesivo de Super Metroid. Lo destapamos. Y vamos a colocarlo con cuidado. De que no se nos dañe el adhesivo. Y de esta manera, vamos a pegar todos los adhesivos de nuestra mini arcade. Y también, en la descripción del video, les dejaré un enlace para que puedan descargarse. La plantilla de la máquina completa, ¿sí? Y también, la plantilla de los artes que utilicé para esta máquina. Así que puedan utilizarla a su gusto y cambiar de arte si ustedes desean. Recuerden que está en formato AI, ¿sí? Y para que labran con ilustrador. Ahora desapamos la tapa superior. Previamente, ya la destornillé. Y colocamos la mini marquesina. Si se fijan bien, ahora la mini arcade ya está de color negro. Simplemente esto lo hice pintando con un sprite súper sencillo. Y también coloqué los vinilos adhesivos a los costados. Una vez colocada bien la mini marquesina, procedemos a volver a colocar la tapa. La aseguramos bien. Y nuestro mini arcade está lista para el siguiente paso. Y en el siguiente video te explicaré cómo colocar los emuladores y el software que se utilizó para poder enlazar el manual arcade a nuestra tablet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!